Hola, bienvenidos a un nuevo video de viaje Estamos en el Parque Nacional do Iguazú, el lado brasileño Vamos a ir a recorrer las cataratas Así que quédense ahí para ver qué es lo que sigue Bueno, están desinteresando ahora el recorrido del cataratas, del lado brasileño ¡Suscríbete! ¡Mirad! 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 ¡Gracias, la Pondraga por acá! ¡Mirad! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.